Información a esta hora de la mañana. Tenemos que irnos con nuestra compañera Yulisa Rivera para dar cuenta de lo que ha pasado durante esta madrugada. Yulisa, buenos días. Empezamos con un accidente en San Juan de Miraflores. Hola, buenos días. Así es, vamos a explicar qué fue lo que sucedió en este accidente. Una persona resultó muy herida luego que el conductor de este autobliz, que seguramente ya estamos observando en pantalla, se encontró contra un camión que se encontraba estacionado debajo del puente Alipio de San Juan de Miraflores. Hemos conseguido algunos videos precisamente cuando los bomberos rescatan al chofer de este auto porque quedó atrapado por varios minutos y hemos preparado este informe. Este accidente se reportó debajo del puente Alipio Ponce en San Juan de Miraflores. Es un auto que se ha empotrado contra un camión que estaba estacionado debajo del puente. Miren cómo ha quedado la unidad, completamente destrozada. Hay una persona herida que es el conductor de este vehículo. Prácticamente el auto ha quedado debajo de este camión. Por ello es que lo vemos bastante destrozado, achatado por el fuerte impacto y por qué ha quedado, como les mencioné, debajo del vehículo. El conductor ya fue llevado hacia un hospital cercano y según las primeras informaciones que se están manejando es que aparentemente el conductor se habría quedado dormido y no se percató que el camión estaba estacionado debajo del puente Alipio. Ahora, ¿por qué el camión estaba estacionado? Según lo que ha narrado el conductor del camión es que el vehículo presentó un desperfecto mecánico, estaba a la espera de la grúa cuando el conductor del auto gris no se percató de su presencia y terminó empotrándose. ¿Había señalización? Eso es lo que también hemos preguntado y hemos encontrado, por ejemplo, esos conos de seguridad vial y según los agentes municipales estos conos estaban detrás del vehículo. Es la única señalización que se encontraba aquí detrás de la unidad pesada a la espera de la grúa. También nos han comentado que el conductor de este auto no estaba acompañado, viajaba solo, por ello es que no se han reportado tampoco más heridos. Quizás pudimos haber reportado heridos de gravedad porque el accidente ha sido bastante fuerte, el vehículo prácticamente no tiene el techo, el parabrisas está totalmente destrozado, la parte delantera está muy dañada y es un milagro que el conductor se haya salvado de este accidente que sucedió en el distrito de San Juan de Miraflores. Totalmente destruido, ha terminado este vehículo y ahí están las imágenes incluso de los bomberos trabajando en este lugar. Claro, la diferencia en el volumen de ambos vehículos también da cuenta de este impacto. ¿Qué más tenemos? Julia, avancemos con la información a las 6 con 4 de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!